Hola a todos Bueno, vamos adelante con el vídeo en el que doy color al personaje Es la cuarta entrega de esta serie Es un vídeo un poquito más corto de lo habitual No quiero hacerlo demasiado pesado porque en otros vídeos anteriores ya habéis visto un poco el proceso de dar color Simplemente aprovechar la base que tengo y dar un poco de detalle Voy a daros unas explicaciones un poco por encima pero como os decía no es un vídeo demasiado largo No quiero hacerlo muy pesado porque esta parte de detallar es un poco repetitiva Quizás un poco pesado a veces Bueno, veis aquí que hago un pequeño ajuste en el fondo Simplemente por pequeños detalles que voy viendo sobre la marcha y que no quiero dejar pasar Y paso a explicaros un poco las ideas que tengo al hacer este pequeño proceso de cambio Veis que aquí he cambiado el guantelete En el vídeo vais a ver que he hecho algunos cambios alguna vez Esto es porque al poner la ilustración en su tamaño real Pues los detalles son demasiado pequeños y confunden un poco Hacen que la vista se vaya mucho al detalle y no se vea la ilustración en su conjunto Lo cual es bastante perjudicial De hecho es todo lo contrario a lo que queremos A que el impacto global sea el mayor Y como veis aquí estoy simplemente haciendo esa modificación del guantelete Ajustando un poco los colores Como veis he quitado bastantes partes del proceso intermedio porque es un poco pesado Y aquí veis simplemente que voy ajustando el tono de sombra y de luz Veis que la forma frontal del guantelete tiene, de los dedos del guantelete Es bastante picuda, con lo cual tengo que ir ajustando esos brillos y esas sombras De una forma un poco más brusca Que si fuera más redondeada Bueno, eso es simplemente ir buscando un poco, poco a poco el detalle Veis que ya empieza a dar un poquito de un diseño mucho más sencillo del que había anteriormente Y como veis pues es ir ajustando esta especie de nervios del metal Pues ir sacando el relieve, dando detalle poco a poco Pues es simplemente como os decía no hay mucha explicación Es ir ajustando a la sombra el color de la luz y el color de la sombra Este giro de cámara que a veces me preguntan En Corel Painter es bastante útil y es muy fácil de hacer Simplemente es presionar la E Y gira sobre el centro de la parte que tienes enfocada la imagen en ese momento Es algo bastante útil Como veis aquí Estoy ajustando los tonos de la sombra Estoy utilizando colores azulados Ya empiezo a utilizar esa combinación de colores complementarios Pero como veis están muy cercanos a la paleta A la zona de grises No estoy utilizando demasiado color En realidad los tonos son todos muy agrisados Esto es porque es mucho más fácil y mucho más efectivo Trabajar los colores en su zona de gris Porque así los colores que queramos que destaquen Destacan poniéndolos en un tono más natural Si saturamos mucho la paleta de color Y hacemos colores demasiado saturados, demasiado vivos Es muy difícil hacer destacar un color que nos interese Eso que destaque Pues sin hacerlo demasiado chillón Sin crear una ilustración excesivamente incómoda de ver Veis que Como os decía son colores bastante apagados Pero que funcionan muy bien Funcionan de una forma muy armónica Un poco de detalle Como veis en las luces Y Bueno aquí veis que ya He avanzado totalmente en Gualtelete He quitado toda esa parte intermedia Que era pues repetir el mismo proceso Y como veis estoy dando un poco de detalle Aquí y allá En las grietas Voy avanzando el dibujo Voy dejando ya algunas zonas establecidas Y aquí pues simplemente lo que hago es Entonar Entonar las zonas de luz De una forma más global Con bicele más grandes De una forma suave Porque me interesa que haya una mayor cantidad de luz Esto son Pues procesos que yo tengo en la cabeza Que quizá ahora no se vean demasiado claros Pero que Los hago de cara Pues a como va a acabar la ilustración Al proceso final Veis aquí que Os vuelvo a enseñar El trabajo más avanzado Con las capas Y pues sigo Sigo avanzando Diferentes partes del dibujo La rodillera Veis que en principio Utilizo un color De base Que no va a ser el definitivo Porque estoy Jugando con el diseño Estoy simplemente estableciendo Pues formas aleatorias Hasta que una me convenza No es la forma Quizá más profesional Digamos De trabajar No Esto de dejar Estas cosas Tan al azar Tan Trabajarlo sobre la marcha Pero bueno Al ser un trabajo personal Pues no tiene Excesiva importancia Es un trabajo Es un trabajo que estoy Haciendo más Para este tutorial Que de cara Pues a intentar Vender la ilustración Con lo cual Pues me puedo permitir Trabajar un poco De forma más libre Bueno Muy poquito que explicar En esta zona Veis que voy sacando Pues pequeñas luces Para establecer un poco La zona Voy metiendo algo De tonos azulados Porque En realidad Esta zona queda Esta rodillera queda Completamente En sombra Y como veis Pues es ir trabajando El diseño Dando un poco De forma Global Y aquí pues Muy poquita explicación Es ir Trabajando los detalles Del diseño Veis que voy buscando Las formas que Me convencen Que más Bueno Haciendo pequeños cambios Es ir probando Ir probando Hasta que algo Nos convence Un poquito más Veis que bueno Aquí tengo ya Más o menos Pues el diseño Acabado Como veis Está establecido De una forma Muy básica Para poder Trabajar encima Aquí veis Que hago una corrección Que más adelante Modificaré No Como siempre os digo No hay que tener Pereza de hacer Ese tipo de cosas De dejar una mancha En algún lado Si algo no nos convence Para corregirlo Más adelante Porque bueno Eso es lo que va a dar Calidad al dibujo Veis que aquí Pues voy Afinando un poco El detalle Buscando el tono Buscando la luz Lo que veis ahí Es una parte Del guantelete He hecho un corta pega Simplemente Para que al ampliar La imagen Pues poder tener Al lado La referencia Sin tener que andar Reduciendo Y aumentando la imagen Y aumentando la imagen O moviendo demasiado La imagen Es simplemente Por comodidad Es una capa Que tengo ahí Que luego borraré Veis que aquí Voy añadiendo Algún detalle Y bueno Aquí veis que La rodillera Está acabada Y ha avanzado Como en otras partes El vídeo Para ahorraros Ese proceso Más tedioso He retocado un poco El terreno Alrededor de la pierna Veis que Como es el proceso Con estas capas Y ahora Pues hago lo mismo Que antes Hago un corta pega Para tener cerca La parte Con la que quiero Comparar Lo que estoy trabajando Es un pequeño ajuste Que he hecho Porque no me convencía Demasiado el acabado Y bueno Como veis aquí Pues es simplemente Que estoy ajustando El tono general Y los brillos Que no me convencían demasiado Y bueno Como final De este vídeo Os pongo un poquito El principio De De como Trabajo Un poco más El detalle de la cara Es Esencialmente Repetir el proceso Anterior Con lo cual No lo voy a alargar Demasiado En el próximo vídeo Si veréis Que he hecho Cambios Bastante Bastante Dramáticos En cuanto a la Iluminación general De la escena Y el fondo El tono general De los colores Porque me estaba Alejando un poco De la idea Que tenía al principio De hacer una ilustración Con un ambiente Un poco Tétrico Me ha quedado Demasiado colorido Con lo cual Voy a corregir Todo eso Y bueno Pues como siempre Os agradezco Muchísimo Que veáis mis vídeos Os agradezco mucho Que os suscribáis A mi canal Y me despido De vosotros Hasta la próxima Muchas gracias Por estar ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!